Bueno, y siguiendo con los add-ons, he visto este que también está muy interesante, me lo he descargado, normalmente si queréis donar algo se puede donar, pero yo lo he conseguido, o sea, por cero, cero euros, que sería, esta es la versión más moderna, el 1.1, este sería el 1, solo hay que descargarlo y luego instalarlo. Vas a Blender, File, Preferencias, Add-ons, Install, Buscar donde lo has descargado, en este caso era este, yo ya lo tengo instalado y sería activarlo, nodo anti-seam. Bien, al activar esto, esto funciona de la siguiente forma, por ejemplo, vamos a poner primero un plano, ampliando, y se trabaja con el Sadr Editor, editor de nodos. Creamos un material nuevo, que le podemos dar color, o le podemos dar texturas. Entonces, vamos a añadir directamente, haciendo el golpe todo, añadimos una imagen de textura. Abrimos, por ejemplo, en madera, imágenes, en recat, en madera, y vamos a tener, a abrir una que no sea enlosable. O sea, cuando una textura es enlosable, quiere decir que cuando la pones una al lado de la otra, un lado coincide con el otro, y no se va a ver el fallo. Pero si buscamos una, como por ejemplo esta de aquí, esta tiene esta esquina, con más brillo que el resto. Entonces, si ponemos esta textura, y la multiplicamos, o sea, hacemos varias losas, por ejemplo, cuatro, se va a notar muchísimo este fallo de aquí. ¿Vale? Se verá la repetición del fallo en todas las esquinas. Bien, entonces, ¿cómo funciona este add-on? Con letra N, texture tools, o sea, herramientas de textura, seleccionamos el nodo de la textura de imagen, y le decimos que anti-sea. Esto lo que hace es que crea un montón de nodos aquí, la verdad es que lo he mirado, pero es algo increíble la cantidad de nodos que tiene. Y entonces lo que hace es que corrige, dijésemos, los errores estos, que se pueden también, dijésemos, desplazar un poquito con esto de aquí, ajustarlo, dijésemos, un poquito más, a nuestro gusto. Pero bueno, básicamente lo que hace automáticamente, lo que hace es que difumina, dijésemos unas zonas, la mezcla con otras, y consigue una textura más enlosable, o tileable, como se le llame. Tile viene de cuadrado, baldosa, tile, baldosa, los haules, vale, es tan sencillo como este, si se quiere remover, se remueve desde aquí, y si volvemos a crear, o creamos una opción nueva, el border, cambiar, o sea, hay muchas opciones aquí, que podemos ver hasta que más o menos lo veamos bien. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Es muy sencillo, ya os digo. Uy, de momento, nada más. 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 Uy, de momento, nada más.